En estas bancas debe sentarse gente preocupada por sus intereses, sensible a sus necesidades. Ellos tienen el deber de estar más que nadie cerca de su pueblo. Cuando elija diputados para que lo representen, acuérdese de esto. Nosotros podemos hacer mucho por usted. Vote con claridad. Vote a Viñolo. Él lo representará. Lista 4. La lista del realismo.